Ponemelo. A mi gusto sos el gran jugador de la Superliga, ¿por qué son campeones? Contale a la gente. Porque hicimos un esfuerzo enorme todo el año, todo el año lo entrenamos para esto y bueno, por suerte se pudo conseguir el objetivo. Vos sabés que lo volvés loco a los rivales, no podés volver loco a los compañeros en el entrenamiento y los rivales también no te pueden parar. Sí, bueno, intento dar lo mejor de mí, intento que me sacan las cosas mucho mejor y bueno, bueno, así que cada vez me estoy sintiendo con confianza y con más ritmo. Se viene Alianza Lima, se viene Huracán también, van a festejar ahora, pero el Mundial, ¿cómo lo ves? ¿Alguien te llamó, te dijo algo? No, la verdad que no, no me dijeron nada, todavía no estamos organizando nada y bueno, ojalá se dé el ir al Mundial y bueno, tratar de disfrutarlo allá.